Bueno, hablando de estrenos, seguimos con estrenos hoy en Esto es espectáculo. Y vamos a contar con una de las voces juveniles más importantes que tenemos en nuestro país. Ella es Cristina Rosenbinge, que además de cantar muy pero que muy bien, ha tenido un éxito tremendo en su nuevo debut en el cine. Pues sí, es cierto, porque después de 10 años cantando, ya era hora que el cine español se fijara en un rostro tan importante y tan exótico como el de Cristina. ¿Y tú sabes de qué va la canción que van a cantar? Pues no, no tengo idea. ¿No lo sabes? Solo sé que se titula Pálido. Como nos quedamos, Bárbara, ustedes y yo, cuando pasa el verano. Paleduchos, pues venga, vamos a coger un poquito de color con este Pálido de Cristina Rosenbinge. Alguien te dio perdido, poco antes de salir el sol. Bajo el ángel caído, cantando la misma canción. Decías, aire está tiendo, no quiero ya nada de lo que tengo. Todos tus sueños locos, esta ciudad se los tragó. Buscas amor de esquina, sales por pies como un ladrón. Me dijeron que tenías ojos oscuros y quedan tristes, tristes como un futuro. Y yo los busqué, oh, y yo los busqué. Te quedas pálido, pálido, pálido cada vez que te es lo rápido, rápido, rápido que caes. Alguien te vio aullando a la luna desde el tren. Con una buena mano, también se puede perder. Chica pálido, se está terminando. Han cerrado el bar, y tú sigues bailando. Te quedas pálido, pálido, pálido cada vez que te es lo rápido, rápido, rápido que caes. De noche, todas las chicas brillan como sirenas. Y dicen cosas confusas mientras cruzan las piernas. Soñan con chicas guapas que te escribe en las piernas. Mirando al cielo, mirando al cielo. Te quedas pálido, pálido, pálido cada vez que te es lo rápido, rápido, rápido que caes. ¡Gracias!